El nombre de Rómulo Quirarte González en el mundo del boxeo es uno de los más reconocidos a nivel mundial en el rublo de entrenador, ya que desde hace más de 49 años se ha vecindado en la ciudad de Tijuana a fin de dar inicio a una de las más grandes carreras profesionales. Procedente de Mexicali, encontró en el gimnasio del CREA en la zona del río, en Tijuana, su nicho, a fin de preparar a un sinfín de boxeadores, quienes acuden con él a fin de aprender el arte de Cristiana y que hoy día agradece a este deporte todo lo que le ha dado de por medio. Con muchas satisfacciones, me ha dejado muchos valores, me ha dado la oportunidad de servirle a mucha gente, muchos peleadores que yo pensé cuando empecé en esto que no tenía la capacidad de saber enseñar. Tuve el privilegio de trabajar con el peleador más grande que se hizo y se ha hecho y hasta ahorita que ha aparecido, no sé si a nivel mundial, pero si a nivel nacional sí. Grandes campeones se han hecho bajo su enseñanza, como Raúl Gíbaro Pérez, Juan José Dinamita Estrada, José Luis Castillo, entre otros. Sin embargo, él ha sido el creador del más grande peleador mexicano de todos los tiempos, el gran campeón mexicano Julio César Chávez, de quien tiene un grato recuerdo y de cómo el César del boxeo llegó a la vida de Don Rómulo. Entonces, el pool de escondidas, creo que si en un gimnasio siga otro, hasta que lo pescaron, y le dijo Rafael Chávez, le dijo, ¿en serio quieres ser un boxeador? Sí, vaya y pídale permiso a mi mamá, y se me agarra su maleta y se me va con Don Rómulo Quirate y dígale que lo mando yo, porque ese señor se va a hacer peleadores desde abajo. Pues como su amigo, o como su entrenador también, seguimos teniendo comunicación, lo trato y lo traté como trato a toda la gente en este gimnasio muy familiarmente, inclusive cuando tiene problemas a veces viene y me busca o en donde me encuentra. Así me dilumbro como su amigo, dice que soy su segundo papá, me dice que soy esto, y a veces que toda la gente hablaba y decían que era muy grosero y todo lo que usted quisiera, pero a mí Julio nunca me llegó a faltar al respeto, ni hasta la fecha todavía. Las nuevas generaciones gozan de tan amplia experiencia y el poder compartir con ellos su conocimiento no tiene precio, porque lo que hoy día enseña es más que boxeo, son valores que quedarán segmentados de por vida. En el futuro desea que siempre le recuerden con mucho aprecio. Como un entrenador que quiso ayudar a la gente, que quiso que tuvieran una mejor vida. Merecidamente debe de estar en el salón de la fama del boxeo a nivel mundial en Canastota, Nueva York. Informo con imágenes de Ricardo Ramírez para Deportes, Rodrigo Peguero.